Es la tía, la tía Astra de Holder, acuérdense. Es la tía, la tía Astra de Holder, acuérdense. Es la tía, la tía Astra de Holder, acuérdense. Es la tía, la tía Astra de Holder, acuérdense. No tenés en cuenta para algo, pero se están yendo. Bueno, pero pueden volverse, también se van hoy, pero dentro de un mes o un mes y medio pueden venir a bailar. No tenés que venir vos, tenés que venir ella. Claro. Vos quedate allá en Santa Cruz de la Sierra y venés ella. No seas celoso. Perdón, ¿sos un tipo celoso vos, el tío de Holder? Eh, según, según, según. Según qué sería el, según qué. No sé. Pero tu novia quiere venir, tú no vienes independiente. Pero para, para, vamos a aclarar, vamos a aclarar las cosas. Lo importante, siempre en la pareja, te lo voy a decir con gran experiencia en parejas, digo, lo importante es que cada uno tenga su espacio y que haga lo que se le cante, voy a decir una barbaridad, lo que le guste. Ser uno en su lugar, en lo que quiera desarrollarse. Ella quiere bailar acá y vos tenés que apoyar eso. ¿Desde dónde? Allá tranquilito en Santa Cruz de la Sierra, haciendo stripper o lo que vos hagas. ¿Qué haces haciendo Santa Cruz de la Sierra? Vos. Eh, tengo un poco. ¿Cómo? Trabajo stripper todavía allá. ¿Qué? Bailarín stripper también trabajaba allá. Por eso, vos te quedás bailando stripper allá y ella viene al bailando de acá. Pero ella no va a ningún lado sin mí. ¿Cómo? No va a ningún lado sin mí. No va a ningún lado sin mí. Nosotros la cuidamos. ¿Qué construiste? Es un cara dura, él. O sea, él le bailan mujeres y... ¿Cómo? Perdón. Lo mío es profesional. ¿Y lo de ella va a ser profesional a partir de ahora? Obvio que sí, va a ser profesional todo. Uh, ¿qué es ese? ¿Pero querés que me quede allá entonces? Yo soy argentino y me quedo allá entonces. Vos sos argentino, te quedan en Santa Cruz, en el notarijo, en el hotel allá. Y ella viene acá a Buenos Aires, la vamos a cuidar nosotros. ¿Cambiamos de país? Exactamente. ¿Vos te quedas?